¡Eso! Tienes una carita de alguien, muñeca preciosa Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa En tu cabello tiene mi cielo, un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñequita Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñequita Migos cariños, pero todos estos pasivos son ingenieros, compañeros ¡Eso! ¡Zumba, zumba, zumba! ¡Eso! ¡A bailar, a bailar! ¡Zumba, zumba! Tienes una carita de alguien, muñeca preciosa Pero con el rumor de tu risa eres una diosa En tu cabello tiene mi cielo un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa eres una diosa Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita Me gusta besarte toda y decirte muñequita Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita Me gusta besarte toda y decirte muñequita ¡Eso! ¡Zumba, zumba, zumba! ¡Qué rico! ¡Los cristales de sur! ¡Baila, baila, baila! ¡Y no pares de bailar mi amor! ¡Eso! Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita Me gusta besarte toda y decirte muñequita Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita Me gusta besarte toda y decirte muñequita ¡Y así lo vamos! ¡Bacilando, vacilando! ¡Con cariño! ¡Bacilando, muñequita! ¡Bacilada! ¡Y eso! ¡Bacilada! 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 ¡Bacilada!